¿Es en serio? También yo estoy agrupanzón, pero... No, no me pondría ese nombre. ¡Qué gracioso! ¡Eres muy gracioso! Pero eso no fue lo que me dio mi nombre. Estas... fueron las que me lo dieron. No lo entiendo. ¿Ah, no? ¿O qué sí? Permíteme explicártelo. Solo presiono ligeramente aquí. Y luego bajo hasta aquí. ¡En mis entrañas! ¡A las pirallas! ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, ¿sí vas a entender? Miren, por mucho que me gustara unirme a un simio, al conejo de pastora y a un costal gigante de pudima, yo paso. Nadie impedirá que vuelva con mi familia. ¡Pregare la mano con tu hija, doctor Salimán! ¡Con tu cuenta que hay paz! Esa familia está a punto de terminar contigo. Bebé oficial, arroja el peso muerto. ¡A la orden, señor! ¡Preparen la plancha! ¡Preparen la plancha! ¡Preparando la plancha! ¡Preparen la plancha! ¡Au! ¿Qué? ¿Quieren quedarte al agua? No puedo, porque comí hace menos de 20 minutos y ya la verdad no. ¡Eso es un mito! Bueno, pero mientras te aseguro... ¡Esperen! ¡Qué es, Adiós! ¡También haré crédito! ¡Adelante, señora!